Dulce niña preciosa, que en el jardín de rosas mi amor compró Pidamos a María Consoladora la fuerza y la ayuda necesaria Engendremos de María a los pies de la cruz la nueva vida Sigamos vuestro camino con María, ella nos guía conduciéndonos de la mano como hijos predilectos suyos Viene Santísima Consoladora del Carpinelo, viadosísima Madre Nuestra Que quisiste manifestarte al mundo del esplendor de una luz maravillosa Acoge las súplicas de un pobre pecador Tú eres Madre de la eterna salvación, tú puedes ayudarme, me entrego a ti De ti espero todas las gracias, solo en ti confío Oh Madre de bondad y de misericordia, disipa las señales de mi mente Sepa para mí el faro luminoso en el naufragio universal Conduciéndome al puerto de mi eterna salvación Amén Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh María Santísima de Carpinelo, Madre de la Divina Misericordia, que en tu santa y milagrosa imagen Quisiste indicarnos el camino seguro para alcanzar el puerto de nuestra eterna salvación Haz que tu voz suave descienda del corazón del pecador y lo convierta Subo hasta el trono de Dios para implorar la deseada gracia que precisamente en este día y en este momento de ti deseo Oh Madre de bondad, no, no me iré de tu lado hasta que me hayas conseguido la gracia que te pido Tú eres Madre, conoces toda mi vida, tú puedes ayudarme quitándome todo Pero dame la gracia de amar cada vez más a tu hijo Jesús y de preferir morir antes de ofenderte Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oración a Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo Oh Augusta Reina del Cielo, Señora y Soberana de la menta y del corazón de tu pueblo Que con el fin de manifestarnos tu especial predilección en tiempos de grandes tribulaciones Quisiste ser hallada por medio de una luz desconocida a la sombra de un árbol Nosotros te amamos y te damos gracias por la continua protección que has otorgado a nosotros A nuestras familias y a todos aquellos tus devotos que te honramos a este título a nosotros tan queridos Tú Madre que conoces nuestras necesidades, ven a nuestro auxilio, convierta a los pecadores Consuélalo a los afringidos, concede la curación a los enfermos que se refugian en tu materno corazón Dona la paz a la iglesia, a la patria, al mundo entero Oh María, Madre de la iglesia, bendice al Papa, al Obispo, a los amigos y bienhechores de los huérfanos acogidos a la sombra de tu santuario Santifica y multiplica a los sacerdotes, a las religiosas y a todos aquellos que difunden tu devoción por el mundo Haz que todos nosotros consigamos conservarnos fieles hasta la muerte en la gracia de tu divino Hijo Amén